Voy a intentar jugar al máximo, Rubén Tengo que intentar volver a ser lo de antes, Rubén Va a ser difícil, pero voy a intentarlo A ver si me sale alguna bajita así potente A ver si empiezo a pillar respawns y tal como antiguamente Pusitas Vale, a ver si de vez en cuando entra un tomajado como el que te acabo de lanzar No entra Casi, no, te he oído decir uno ¿Estamos tan cerca o no? Estamos tan cerca Sí, sí, ya que ha quedado con la tirada Bueno, de momento, me veo bien Vale, vale Bueno, a ver, justo esa no la ha fallado Pero de normal suelo fallar No ¿Por qué pones tu cámara a la derecha? Pues no lo sé, tío, la pongo en el otro lado A ver Por cierto, hoy he subido un vídeo de Black Ops 1, chicos, os recomiendo ir a verlo De las partiditas del otro día Os recomiendo ir a verlo Que está la Kill Can de ayer Que es, yo creo que es de lo más increíble que he hecho en 10 años jugando Black Ops 1 Ayer ya salieron buenas partidas jugando Black Ops 1 Y si conseguimos hacer el grupito de 6 y jugar Black Ops 2 igual que ayer Black Ops 1 Podemos hacer algo bastante potente como esa cross A ver, mirad Si veo que este directo se suscribe mucha gente Que no creo Si se suscribe mucha gente Me quedo Me quedo hasta las 7 y media jugando Y a las 7 y media enchufamos directo en YouTube Me está quedando una privadita bastante apañada, eh ¿Eh, Rubén? Me estás tomando Pero bastante apañada, eh ¿Quién lo diría? Esto yo sí que no me lo esperaba, la verdad Grande Toxic Muy buena, Rubén Vale, dale a Franco Sí, mira, tú dale lo que quieras, Rubén Que yo te doy con lo mismo de siempre Ya tú sabes Madre mía, menudo a cross te acabas de comer Estamos recuperando el nivel de antiguamente, Rubén Solamente me falta pegarme una cross de killcam Y ya diríamos que lo he recuperado No sé por qué no me las he comido Porque me han quedado, niño Vamos a ver eso Oh, Macarena Buen ojo te has comido, eh Sí, señor Rubén Buena privada para ser la primera del día Eso habría estado mejor que entrase eso Pero bueno También queda bonito, eh Vale, pues ahora mira Cuando acabemos esta partida, Toli Oh, qué bien hemos empezado esta partida, eh La verdad, Toli Bien 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 Te has hecho tres bajitas seguidas ahí Que se han visto en la hit, eh Se han visto como si pillara respawn Que se ven seguidas Eso es lo que sería Pillar respawn a Tomahawk Y barístico, chicos Como antiguamente No perdemos nada Algo hemos perdido de nivel Pero, joder Hago cositas así Y digo, vale Yesone Sigo vivo Ya, pues, Some Are you ready? Ya, pues, Some Lanza cosas sin parar Como un avión Pero aquí no se trata De lanzar cosas rápido Se trata De lanzarlas Con cuidado Poco a poco Apuntando Sabiendo dónde las tiramos Ok Ok Agüesome ¿Qué te estás esperando ahí? A ver si me pega la cross Agüesome Estoy aquí No disparas Pues yo sí disparo Agüesome Si no me lo das tú Te lo doy yo Ojo Agüesome Fijaos que está yendo por el lado Para no comérselos Pero le es inevitable comérselos Le es inevitable Como No, pasa por debajo de las piernas Aquí sin embargo tanto el pecho, eh Que bien Agüesome Mira, en Blacos 2 yo siempre jugaba con la 14 Pero Cuando jugué Blacos 3 luego mucho tiempo Ya había llegado a nivel 1000 Si, ya me la conseguí Si después de llegar a nivel 1000 Y de iniciarme Me puse la Me puse la La 5 con la 4 Y luego me he quedado así Mira, por ahí lo que te he notado Todo girando Sí, sí Voy viendo, voy viendo Pero ya ves que me sobra Qué bonitas esas dos bajas Agüesome Ah, pues te la has comido, eh Te la has comido, eh A pesar de no querer comértela Te la jalaste Va, va, va Ha sido buen trabajado ese, eh Joaquín A ver si me hace una cross Ah, pues sí Sí que me la has hecho, sí Se lo he pegado yo con el tomatado Mírala, mírala He dicho lo de a ver si me hace una cross Para que él vaya para allí Porque si no se esconde Ya, ya, yo lo sé Pa' engañarlo, yo lo sé Como lo sabías, eh, Rubén Lo he dicho a ustedes Pa' engañarlo Hacerle la psicológica Porque si no, no va Yo lo sé Él se está jodiendo en todo el rato Yo lo sé Llevo viendo He visto todos tus vídeos Y lo que Lo que hace Es que las privadas Son de jugar bien Pero también Hay una parte mental De hacerle el lío al otro Para que piense Que vas a hacer una cosa Y luego vas a hacer otra Si no la dices Si no la dices eso Tú se mete la casa Sí, ya se va a meter en la casa He dicho A ver si me hace una cross Entonces automáticamente Su cabeza ha dicho ¿Cómo? Pues se lo voy a hacer Y sí Sí que me la has hecho, eh Sí que me la has hecho A un beso, eh Venga, Wessome A ver si me hace una cross A ver si me hace una cross A Wessome, ¿lo ves? Ahora se ha metido en la casa Ahora se va por el otro lado Grande, Wessome Vale, 18 No va la, necesito bala Ah, no Me nace aquí Putada, eh Putada Pero bueno Siempre podemos hacer así Buah, esa habría sido preciosa, eh Joder Joder, tío Que digo A ver si me mata él ¿Sabes? Pues estaba así Y intento otra vez Kielka Pero bueno Un nosconcillo para acabar Buena privada también, eh Me ha gustado Esta privadita Que he hecho ahora Y la que he hecho antes con Robert La subiré Entretenidas Dejad un like, chicos Si queréis más Uno pa' unos Y suscribiros al canal Si queréis ver más contenido De Black Ops 2 O de Call of Duty O de Tomahawk y Balístico Si queréis más Gracias.